hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa y ahí está su cocina si vamos a cocinar de nuevo el día de hoy hoy voy a hacer pechuga rellena las cantidades de las cosas dependen de la cantidad de pechugas que van a preparar ustedes yo solamente les muestro lo que van a necesitar en el caso de que quieran repetir esta receta verdad si en el caso de que quieran hacer esto en sus casitas ahora y bueno este obviamente necesitamos pechuga aquí tengo pechuga ya sin piel así la compré son creo que cuatro pechugas o tres este ni siquiera he abierto pero me parece son cuatro pechugas necesitamos un poquito de mayonesa también brócoli el brócoli y yo lo tenía congelado por eso está así o se se ve como mojado por así decirlo como pueden ver no es mucho en el caso de que tengan el brócoli fresco lo tienen que hervir un poquito o pueden meter o sea un poquito de brócoli con tantita agua al horno de horno a microondas por un par de minutos y luego solamente le quitan el agua y se hace como un poquito más blandito por así decirlo aquí tengo un pimiento morrón en este caso es rojo si no les gusta el rojo por x razón pueden comprar otro este puede ser naranja amarillo verde si quieren no obviamente necesitamos sal y pimienta también voy a usar un poquito de ajo en polvo y también voy a necesitar bueno yo voy a usar este condimento pero este condimento es una mezcla de condimentos que se consigue lamentablemente en lituania así que no es algo necesario por así por así decirlo necesitamos un poquito de queso yo no les digo cantidades exactas porque digo este aparte de que depende de cuánto pechuga van a preparar pues también depende de cuánto va a entrar digamos así no entonces este no son cantidades muy grandes al menos que quieran preparar 30 pechugas y bueno este entonces le digo este este condimento es como opcional por así decirlo pueden usar el condimento que ustedes quieran si no les gusta por ejemplo el ajo no usen el ajo solamente sal y pimienta todo es válido verdad y pues un poquito de aceite y pues ahora lo que voy a hacer agua voy a sacar la pechuga y la voy a le voy a poner sal pimienta o sea todos los condimentos que les acabo de enseñar voy a hacer una un como bolsillo por así decirlo voy a cortar a la la pechuga para tener ese bolsillo para meter en él a mi verdura con queso y mayonesa y bueno esto es prácticamente lo primero que tenemos que hacer bueno aquí ya está el pollito como pueden ver bien condimentado con sus a perdón el tren con sus ahí donde está con los bolsillos digamos así este aquí corte y aquí es donde voy a meter la verdura y aquí está la verdura ya corte un poquito de de brócoli de pimiento de queso y como pueden ver a puse un poco de mayonesa así que voy a mezclar a esos ingredientes y con esto es con lo que vamos a rellenar el pollito y bueno después de rellenar las pechugas como pueden ver la cerré con los palillos y puse un poquito de aceite en sartén y ahora las estoy sellando voy a sellar las de ambos lados a por unos a minutos bueno ya se pelle el pollo las pechugas en mi sartén y ahora puse en las puse en este recipiente puse tantito aceite para que no no se me pegue y esté y no sé qué me digamos que el pollito como pueden ver lo como de queda perfecto y tengo precalentado mi horno a 220 grados centígrados lo siento pero no sé cuánto sea en fahrenheit porque pues desconozco el sistema pero pueden checarlo en google y pues vamos a cubrir con papel aluminio todo esto y vamos a meter el pollito al horno por unos 20 minutos y bueno ese es el resultado de la pechuga rellena de verduritas con queso y mayonesa digamos que es más o menos saludable diría yo porque no no contiene mucha grasa que digamos este o mucho adrezo cosas así obviamente pueden comerlo con aderezo si ustedes quieren pueden comprarlo con arroz o papa y si no les gusta ni el arroz ni la papa pues con verdura que mejor no pepino una ensaladita lo que les guste y pues espero que les haya gustado esta receta si recrean este esta recetita este pollito en sus cocinas por favor compartan conmigo sus pensamientos no que tal les quedó esta receta y si les gusta a ustedes a su familia o sus amigos con quien sea que coman esta pechuga rellena de verduras y pues nada suscríbase a este su canal y buen provecho